Estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes mayores de 18 años, este taller que se va a hacer en el colegio FASTA secundario, para formar animadores para la IAM, o sea, para formar en el sentido de tener niños y adolescentes en la formación de la fe. Comentale, antes de seguir, a la gente, ¿qué es la IAM concretamente? ¿Qué consiste? La IAM es una obra pontificia a nivel mundial, pero también a nivel diocesano. Entonces, nosotros acá en la diócesis tenemos en todos los decanatos. Y bueno, hace tres años que recién estamos iniciando nosotros acá en Ledesma, y el servicio se hizo acá en la Capilla Santa Cruz. Ya había anteriormente, no sé lo que pasó, quizás falta de animadores, que se disipó un poco en la parroquia. Pero ahora estamos a volver a incentivar de nuevo a los jóvenes para formarlos en esto de la obra misional pontificia. Contame, sobre lo del 25, 26 y 27, estoy bien. Sí, es un taller retiro para eso, para animar a los jóvenes para que se formen en esta pastoral misionera. ¿Cuándo hablas de jóvenes, entre qué edades? A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. ¿Hay una inscripción? Hay una inscripción abierta que está en la parroquia del Sagrado Corazón, está todo el día, o sea, mañana y tarde se pueden inscribir los chicos, y bueno, ahí la secretaria le va a avisar qué es lo que tienen que llevar, y bueno, porque el que entra no sale hasta que termine. Está bien, con respecto a eso te iba a preguntar, ¿cómo son las jornadas para que sepa la gente inscribir ahí? También tengo a mi compañera acá, que estamos nosotros en esto, encargada de esto, las chicas. Comienza el jueves 25 a las 8 y 30, con recepción, desayuno y oración de entrada, y después se van analizando cada tema, ¿no? Son temas muy importantes para los jóvenes. Perfecto. Bueno, Esther, contame vos, sé que sos de Caimancito y que allá también estás trabajando, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes. Yo vengo de la parroquia San Miguel Arcángel, de la comunidad de Caimancito, justamente, la capilla de San Cayetán. Sí, ahí estamos en la capillita San José, estamos iniciando, bueno, ya iniciamos hace un año, lo que es la IAM, la Infancia y la Adolescencia Misionera, justamente con este carisma tan particular que es de salida, ¿sí? Los niños están formándose para misionar, para salir. Ellos pueden misionar desde la casa, desde el barrio, en la comunidad, ya que son niños justamente, y en la medida que van creciendo.